Macri tuvo una frase desafortunada que obviamente esa frase no se puede probar porque no hay ningún audio ni nada que lo testifique solamente la palabra de Alberto Fernández en donde supuestamente Macri le dijo a Alberto Fernández que mueran los que tengan que morir esto es a raíz de que Macri no estaba a favor de la cuarentena es decir que el país siga trabajando y supuestamente Alberto dijo que Macri tuvo esta frase de que se mueran los que tengan que morir y a esto se le sumó también esta frase que dijo Alberto a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que el gobierno de Macri Macri desde que se fue de la presidencia tuvo muy pocas declaraciones la mayoría en medios internacionales o a través de las redes sociales fueron dos o tres pero fueron muy pequeñas es decir intentó no hablar del gobierno de Alberto Fernández pero se ve que esto que dijo Alberto Fernández que supuestamente le habría dicho el expresidente de Mauricio Macri que se mueran los que tengan que morir generó mucho enojo o bronca y salió a desmentir esto que había dicho Alberto Fernández con una carta o una publicación en Facebook llamada el valor de la palabra presidencial como podemos ver y dice lo siguiente queridos argentinos es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio lo llamé yo para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo es falsa la versión de que el presidente ha dado sobre nuestra conversación de ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días esto en alusión a que supuestamente Macri como dijimos dijo que se mueran los que tengan que morir quiero recordarle al presidente que nada es más importante para un dirigente político y sobre todo para un presidente que su palabra la credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro la Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas sobre todo después de la pandemia y la cuarentena que los han vuelto más profundos y más visibles estoy dispuesto a hacer mi aporte desde el lugar que sea para avanzar a esta dirección pero un primer requisito para progresar en estos consensos es que los dirigentes sean creíbles que los interlocutores puedan confiar en la palabra del otro sin confianza es imposible llegar a acuerdos claro, porque en sí no sabemos a quién creerle esa es la realidad porque Alberto dice esto pero no tiene ninguna prueba no hay ningún audio que diga que el expresidente Mauricio Macri dijo esto es decir, no se puede comprobar salvo que, qué sé yo, que pinchen un teléfono o algo pero es imposible de probar en estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a sentarse hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación porque valoro mi palabra siempre les dije de verdad a los argentinos en los momentos buenos y en los momentos malos y pienso continuar de la misma manera esto, como dijimos, tiene alusión a que Macri no estaba dando declaraciones de nada es más, se le decía que estaba bastante frío por el tema de la cuarentena muchos medios lo criticaban porque se había ido a Europa por el tema de la FIFA en vez de estar con los argentinos pero él ya no es más presidente en la realidad el presidente es Alberto Fernández si les gustó el video comenten, suscríbanse ponganle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales gracias a todos